Ante los protocolos sanitarios es la prueba que se hace y la toma de la temperatura. El asunto del gel o el asunto del cubrebocas son los cuatro elementos que deben de considerarse. Sí considero que cuando se hizo la planeación del evento, pues no se tenía previsto que llegara la tercera ola. Y se tuvo casi, fue inminente la cancelación tanto del FES como de los eventos que hubo en el Valle de Guadalupe, los conciertos. Eso es algo con lo que tenemos que convivir. Yo creo que al final de cuentas la forma de tener menos riesgos es vacunarse. Y ya las pruebas del antígeno, son pruebas que cuestan 200, o buscando un buen lugar, cuestan 250 pesos. Entonces, para los eventos masivos, en los protocolos, las pruebas del antígeno, para ver si se tuvo o no se tiene, y la temperatura es algo que con lo que tenemos que convivir. La actividad económica de ciertos sectores no aguanta estar en tanto tiempo afectado. Al final de cuentas debe ser una responsabilidad de cada uno cuidarse. Y también es una decisión asistir o no asistir. Tiene que ver mucho con las libertades. La libertad que tengo para no vacunarme, pero también la libertad que tengo de tomar el riesgo de contagiar. Sí, yo creo. Gracias por ver el video.